Y prepárese para una jornada agradable, la de este martes. Hoy la temperatura máxima no sube tanto, se queda en 28 grados. Las condiciones van a ser de cielos medio nublados. Hay alta humedad, pero baja probabilidad de precipitación. También pudiéramos presenciar rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Es viento de componente sur. Es una sureada, o sea, que viene de abajo. No es aire frío, es aire cálido. El día de mañana vamos a tener un incremento en las temperaturas considerable que se va a mantener hasta el día viernes. Estaremos viendo temperaturas de 34 a 35 grados como máximas de aquí al viernes. Posteriormente ingresa un nuevo frente frío, que será el número 41, que llegará aquí al noreste del territorio nacional para el día sábado, trayéndonos descenso en las temperaturas y también incremento en la probabilidad de lluvia. Va a ser un fin de semana totalmente distinto. El día de hoy muy agradable, mañana comienza a subir la temperatura. Nos mantenemos con valores cálidos hasta el viernes. El día sábado entra el frente frío, trayéndonos descenso en la temperatura y el incremento en la probabilidad de lluvia. Hasta el momento para el sábado es bajo, pero el domingo ya es arriba del 40% y el próximo lunes estaremos viendo arriba del 60%, amaneciendo en temperaturas otra vez, posiblemente de un solo dígito. Así es que hay que prepararnos. No me guarde el chaquetón. Todavía vienen frentes fríos que nos disminuyen la temperatura. Hay que estar preparados y, por supuesto, atento de lo que le estaremos reportando en los siguientes días. Señor, señora, hasta aquí llego yo con el reporte meteorológico, pero por favor continúe con nosotros que tenemos mucho más aquí en su casa, gente regia como tú.